Hoy divididos se encuentran los vecinos de la avenida Brasil, mientras algunos continúan con su malestar por las instalaciones de las tribunas, otros saludan que la vía sea utilizada para la gran parada militar. Cinco días del gran desfile patrio por la avenida Brasil, los vecinos continúan divididos por la instalación de las tribunas en la vía que une varios distritos. Todos los años nos perjudica, porque a veces nos tiran los fierros, nos ponen a recoger y nosotros perdemos, acá como alquilamos todo, y al personal que nosotros tenemos también, como se llama, lo damos vacaciones forzadas. Recorrimos desde la cuadra 15 hasta el cruce con Javier Prado, donde obreros desplegaron las estructuras metálicas en las aceras, a pesar de las molestias de los residentes. Hacen ruido, no nos dejan dormir, son... es un martirio toda la noche. Los moradores piden su organización en el campo de Marte, debido a las complicaciones que afrontan todos los años. Nos dejan en la esquina o en Mariategui, y este... no, pues no hay manera de que pasen por acá. Sin comodidad. Demasiado, y otra cosa, pueden poner tribunas, pero los baños no acá, porque acá hay muchos niños. El desfile está bien, pero el problema es que las tribunas que se están haciendo ya se han extendido más, y eso es lo que, aparte del tráfico que tenemos pesado, peor todavía se convenciona. Otros se mostraron a favor y afirman que la tradición patria debe continuar. Como es, una vez al año, no hace daño. Pese a las discrepancias, este 29 de julio, la avenida Brasil será cerrada totalmente con el objetivo de permitir el tránsito de quienes van a despilar y de las personas que acudan a ver el evento.